Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Estoy bien contento hoy día, es una noche importante para mí. Tengo dos invitados como fantásticos, increíbles. Llevo, debe ser dos años más o menos, que recibo videos de gente que me dice, bueno, ¿esto es performance o no? Y ahí yo creo que entramos en un terreno muy pantanoso acerca de qué es lo que es el performance para las artes escénicas y para las artes visuales. Las artes visuales se ha hecho una trampa porque sí se ha metido en un lugar que parecía que no le correspondía. Ha venido, ha llegado desde la Bauhaus, el diseño de la Bauhaus se ha empezado a meter paulatinamente al terreno de lo que nosotros entendemos como body art, arte corporal, performance. Y poco a poco se han ido como, por un lado, incrustando y relacionándose las áreas, pero por otro lado también se han fragmentado. Yo creo que los límites de ambas se han fragmentado también. En ese sentido, esa es una discusión creo que bien vigente porque necesitamos, no sé si todo el mundo necesita, pero creo que Bolivia necesita urgentemente las definiciones que nos ayuden a entender dónde están los límites entre una práctica performática escénica y la que vamos a decir es de artes visuales. Tengo dudas. En otros países, de hecho, el performance no es de las artes visuales, no es propiedad de las artes visuales, viene de todos lados. Y en algún lado, por alguna razón aquí en Bolivia se ha apropiado, los artistas visuales se han apropiado de esta definición y de esta teoría. Y han escrito libros, han organizado festivales. Entonces, por eso es que es tan importante esta, 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 esta noche. Entonces, septiembre, entonces, los felicito. Bueno, yo soy del mundo. ¡Cochadamino! ¡Cochadamino! Y un poco de cochadamino también. ¡Cochadamino! 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 Ya me está haciendo bullying, a ver si soy o no soy cochadamino. Bueno, esta es más o menos la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Nos vamos a hacer bullying toda la noche. Me parece que estás tomando control a hacerlo mejor. Yo voy a compartir las imágenes y poco a poco vamos a ir hablando del performance. Específicamente de lo que a mí, de lo que yo necesito saber, es qué es lo que ambos amigos míos, fantásticos artistas, entienden como performance. Así que, bueno, los dejo a los dos que se presenten. Primero Alejandra, después bienvenidos. Bueno, gracias Rodrigo por invitarme y gracias por invitarlo al Diego también porque me parece una discusión súper interesante, que la hemos abordado varias veces, pero creo que entre nosotros, nunca así con alguien de teatro realmente. Bueno, soy Alejandra Dorado, artista visual y creo que mi currículum ya está ahí. Sí, lo que yo pienso, o solo me presento ahora, o sigo. Sí, a ver, pasemos con la presentación de Diego y vamos a ir corriendo a los... Vale. Yo soy Diego. Se dice que hago escénicas, pero eso es muy confuso en mi caso. Entonces, yo voy a ser parte de la confusión. Al mismo tiempo, sí, yo provengo de las escénicas, pero es que eso es difícil de dejar ahí, ¿no? Porque, ok, escénicas. ¿Escénicas qué? Viene del teatro. Sí, vengo del teatro. Viene de, ¿qué más? ¿Por qué no dice teatro? Viene de escénicas. Porque las escénicas son, pues, una cosa que ya deja de tener límites. Los últimos años se vienen borrando. Entonces, juro que me parece que voy a ser parte de la confusión. Lo cual suena como un mal presagio, pero veamos dónde nos lleva el barco. Así que, si quieres, Alejana, me gustaría saber, para empezar, si tú tienes como una definición escueta sobre performance. Bueno, creo que cuando escribimos el libro, Somos Artistas Bolivianos, tuvimos muchas discusiones, ¿te acuerdas? Con José Bedoya, con Ramiro, acerca de lo que era el performance. Y al final llegamos un poco a la conclusión, un poco, digo, porque no se puede definir arte y tampoco se pueden definir muchas ramas que han ido naciendo después de los estilos que eran mucho más marcados, ¿no? Y específicos. Entonces, y accionismo. Porque creo que la diferencia de decir solamente performance, que puede ser entendido como cualquier tipo de presentación, ya sea, este, de teatro, de danza, de música, ¿no? Performática. Entonces, yo creo personalmente que el performance es cuando el artista utiliza su cuerpo y está unido a la obra, ¿no? No está pretendiendo ser o hacer algo, sino que lo está haciendo. O sea, es la obra viva. Y el punto aquí, dado, en un espacio dado, que es importante también, que no es necesariamente escenográfico, no existe utilería, no existe guión, no existe dramaturgia y tampoco existe el ensayo o la resolución se da en el momento mismo también por la gente que está rodeando, ¿no? El ejemplo claro es muchas performances que se los ha hecho en un lugar y en otra, la intención del artista, ¿no? Siempre me ha gustado dar este concepto junto a la obra Instalación Comestible de este Diego. Ella arma un tejido en el piso e invita a comer a la gente. Esta acción la hizo aquí en Cochabamba y después la hizo en Cuba cuando viajamos. Y las dos acciones que tenían la intencionalidad de ser amables y dar de comer tu arte se volvieron opuestas en un lugar y en otro, ¿no? Entonces, pienso que ese es el punto clave del performance. El accionismo y el artista que está unido a su obra y no está pretendiendo. O sea, ¿a qué te refieres con no está pretendiendo? Perdón. Hola, hola. ¿A qué te refieres? No está actuando o escenificando a un personaje, por ejemplo, ¿no? Está usando su propio yo para hacer la acción que él ha definido como necesaria. Entonces, es una obra donde no existe una pretensión más allá de lo que es, yo pienso, ¿no? ¿Ya podría citar un ejemplo, por favor? Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero, bueno, tal vez puedo a partir de la imagen que tienes de la la performance que tengo sobre el hielo, que se llama Hielo. Ya, si quieres pasemos a Aramburo primero y después vamos con las imágenes. Diego, ¿qué te parece si nos das tu definición de performance? A ver, decía que voy a aportar confusión porque todo lo que ha bien descrito Lale y yo concuerdo se aplica también a 20,000 obras que luego son descritas como teatro performático, performance escénico y a veces simplemente teatro. Entonces, porque son acciones no representativas, no hay personaje, no hay, hay una especie de línea maestra pero no hay un guión cerrado, puede haber palabras o no, lo principal es la acción, la acción personal, además el poner en juego el cuerpo como afirmación de ese sujeto, de ese yo artista que está accionando a través de su cuerpo a la vez que está generando obra, ¿no? Y hay 20,000 ejemplos de personas que se dicen artistas escénicos porque simplemente se dicen artistas escénicos de teatro, digamos, que hacen eso y que se presentan en espacios teatrales desnudos, revestidos o no, en festivales de teatro, etcétera, etcétera. Ahora, yo sí puedo aportar algunas diferenciaciones clásicas, pero son clásicas, han caducado de la diferencia entre, de lo que aprendí, digamos, diferencias entre teatro, teatro performático, performance escénico, performance, la diferencia podría haber estado en cosas que menciona la Ale, en ejercer personaje, ejercer situación con o sin texto, ya te lleva a un espacio de la teatralidad. Si es que, ahora, si es que empiezas a reducir estas constantes, te vas alejando, si es que no estás representando una situación ficticia y simplemente estás accionando, puedes estar accionando desde una construcción de rol. ¿Sigue siendo teatro? Sí, puede seguir siendo teatro. Es teatro performático, puede ser, depende mucho de la voluntad autoral en ese caso, para, porque, por ejemplo, me sirve, creo que se puede entender más al diferenciar un poquito ejemplificado, ¿no? si hago una acción desde un personaje, pretendiendo una situación, ejemplo, Hamlet, seguramente voy a estar dentro de teatro. Hay 20.000 formas de teatro, luego, al interior, teatro documental, teatro clásico, teatro contemporáneo, teatro esto, teatro lo otro, biodrama, bla, 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 todas esas se las entiende el teatro y tienen mucha diferencia entre ellas, ¿no? Biodrama, por ejemplo, que es una forma que está comprendida como una forma teatral, es basarse en el yo para trabajar ese yo como un constructo y ese yo aceptándose como constructo, es decir, por ejemplo, Diego es un constructo, no es una realidad, Diego en escena compartirá acciones, compartirá palabras, puede ser de su biografía, para, para que ese constructo se evidencie como tal, ¿no? Pero hay una especie de guión, entonces, ok, lo vamos a situar dentro del teatro, luego podría no haber guión, puede, puede que yo comparta el constructo, Diego, simplemente presentándolo, que es algo que hace, por ejemplo, Stephen Cohen, un australiano, ¿no? Que se maquina, es una drag queen histórica, fantástica, se maquina y se presenta en espacios, festivales escénicos, él es un artista escénico, hay constructo, él es consciente de que ese hacer drag, ese presentarse como drag, él lo entiende, porque hay personas que no entienden ser drag como un constructo que puedan asociar a la teatralidad, él sí, y luego hace acciones específicas, dice, ok, voy a salir a la pesca de un pollo o voy a salir con un pollo amarrado a la cintura, ya, lo voy a hacer, esa va a ser mi acción, en un escenario o no, pero proviene de la escena, al mismo tiempo es accionista, entonces se va ampliando, se va ampliando y yo creo que el teatro como lo entiendo yo y me parece que coincido con con otras personas porque 20.000 festivales de teatro, quizá no en Bolivia, pero 20.000 festivales de teatro se programan y se entienden a sí mismos así, reciben esto como parte de su programación de artes escénicas, ¿no? Ya, entonces yo les pregunto a los dos, en base a lo que acaban de proponerme, ¿dónde creen que está la diferencia y por qué la confusión? Empecemos por Alejandra. Yo creo primero la confusión, como decía un poco Diego, es porque se ha ido desarrollando, o sea, acuérdense que, bueno, las artes escénicas desde cuándo empiezan, ¿no? Y el performance existe como performance desde los 60 en Europa, pero antes incluso hay acciones performáticas, incluso son rituales o qué sé yo, acciones políticas, entonces ha ido desarrollando y en pleno siglo XXI se han mezclado todas las cosas, como decía el Diego, puede haber un teatro performático o pueden haber obras de artes visuales con elementos performáticos que no serían solamente performance. Entonces, yo creo que esa confusión está también de acuerdo al contexto en el que vivimos donde no se puede, a ver, tú puedes, por ejemplo, yo creo que no, porque tienes una obra vasta que va cambiando incluso con el tiempo y ha sido abarcando diferentes espacios, ¿no? Muchos de nosotros al experimentar también hemos ido abarcando espacios que no se pueden definir como, ay, yo soy una artista barroca latinoamericana, solamente, ¿no? o solamente esto que hago es performance. Ahora, último, me he estado dedicando al activismo feminista y estoy aportando con mis acciones performáticas a los grupos como Voces Libres o Mujeres de Fuego para visualizar las cosas que están pasando a nivel de feminicidios y todo eso. Entonces, ¿qué podemos llamar también a esas acciones, por ejemplo, ¿no? ¿Son performance? Sí, pero tienen también otro objetivo. Entonces, yo me preguntaría también, ¿cambia el objetivo a lo que queremos decirle que es? Así como María Galino no quería que se la encasille y le digan que era artista, performática y ella decía que no, que lo hacía por política, por otros motivos, pero después resultó igual participando de una bienal de arte, ¿no? Entonces, yo creo que la confusión está y va a estar porque son demasiadas ramas que se unen en ciertos puntos pero no completamente, otras veces sí. Entonces, definir algo así tan confuso como nuestra época creo que es imposible, pero sí se pueden ver elementos como el contexto, como algunas otras cosas más que nos pueden dar o mostrar en qué espacios se está moviendo el arte o la acción, ¿no? ¿Qué opinas, Diego? ¿Qué dices? A mí me resulta sumamente interesante que el performance ha surgido como una manera de escaparle a la definición. Entonces, me parece fantástico ese espíritu. Luego, tratar de encasillarlo es como que contrario, ¿no? contrario a lo que podría ser performance, mientras más encasilladito, más entendido esté y más ya asentado sea esto es performance, menos performance va a ser en realidad en relación a su historicidad, a la historicidad de la génesis de estas formas y acciones artísticas, ¿no? Y además, a mí me parece que es que lo nutritivo para el arte, por lo menos en este momento, empieza a aparecer en lo liminal, en lo que rompe la frontera, de donde termina viniendo para mí una pregunta que es más interesante, más interesante que ¿cuál es performance y cuál es teatro? A mí me resulta ¿a quién le sirve esa pregunta? ¿no? O sea, ¿por qué nos problematiza esa pregunta? ¿por qué hay tanto problema con eso? Yo puedo responder, yo, yo, yo puedo responder. ¿Al mercado? Porque no, no hay mercado para performance. No hay mercado del performance. No hay mercado, de hecho, hace como un año hubo en La Paz un festival de performance y todo el mundo prácticamente llegó de muchos países y llegaron a pie, no tenían que comer, estaban durmiendo en el piso de la Casa del Galo, o sea, realmente son muy valientes. es lo mismo que podemos decir del teatro aquí en Bolivia, pero es que en Bolivia no hay mercado, no hay agentes, no hay gente que te cobre una comisión, por lo tanto, que le interese definirte, no hay pues estructura, ¿no? Entonces, pero, no te olvides que nosotros heredamos este conflicto de cuál es, pues, cuál es, pues, lo hemos heredado, no ha nacido aquí la pregunta de cuál será teatro y cuál será performance, puede que ahorita sea vigente la confusión aquí, pero la pregunta la hemos heredado y le hemos creído a la pregunta. Ya, yo te puedo, perdón Diego, te corto, yo te puedo definir por qué creo que es necesario, porque nosotros y no sé si Alejandra está de acuerdo conmigo, Ramiro también que está aquí con nosotros, a lo mejor puede hacer un comentario, nosotros utilizamos ciertas, ciertas posibilidades formales para entender e interpretar la obra, entonces, no, no, la forma en la que el artista se expresa y toda, toda la capacidad sígnica de la obra se interpreta y se traduce, ¿no?, en el performance, pero las obras no, nunca, aquí en Bolivia nunca responden a eso, y claro, a lo mejor es una mala obra, pero tal vez es simplemente una obra que no estoy entendiendo porque no tengo la capacidad de codificar la obra. pero sin embargo yo creo que la tienes solo que no la ejercitas así como yo tengo la capacidad no tengo como las bases que me permiten acceder a la obra desde el teatro, entonces la veo desde el arte, desde las artes visuales y me y me parece que está la misma historia del arte me traiciona porque digo ay bueno esto está cayendo como en la iluminación que es algo que nosotros nunca hemos valorado de un performance porque si me pones un escenario y una iluminación yo en los últimos ¿qué será Alejandro? en los últimos 15 años nunca he visto una obra de un artista boliviano al que se le haya ocurrido poner una lucecita para iluminarlo eso es del teatro me parece escénico me parece teatral me parece está actuando me parece que además está marcando una territorialidad y eso me parece que no es no es performance visual pero eso puede tener la trampa nuestra misma de tener el mal hábito de estar esperando cierto tipo de acciones ¿qué opinas Alejandro? no yo pienso que sí es súper necesario así tengamos todo mezclado porque en las mismas artes visuales tenemos piezas que tienen música que tienen otro tipo de artes no importa de todas maneras me parece muy necesario definir esto nosotros hemos creado un festival de nacimiento y hemos tenido ese problema por no poder porque la gente por lo menos aquí como no existe una escuela de arte puede definir bien qué es performance los festivales para nosotros son al artista nuevo y también al invitado donde va a poder dar sus aparte de hacer su acción va a poder dar conferencias y es una forma también de educarnos como país como personas entonces el problema que hemos tenido principalmente en el primer festival era eso que hemos invitado a gente de danza de música de teatro y lo que nos han presentado es una obra de teatro o de escenográfica no entonces qué ha pasado cuando hemos tratado de guiar a la persona para que lo que haga sea un performance no ha resultado y por qué no ha resultado porque no tenía claras las características de uno y o las mezcle o juegue con ambas pero a un nivel de comenzar que es donde estamos en Bolivia lamentablemente en este arte es súper poco conocido y lo contemporáneo en general es muy poco conocido yo pienso que es muy necesario me parece que ese primer festival por ejemplo habían obras que no cuadraban dentro del performance incluso porque también traían un montón de qué sé yo televisores videos entonces tal vez se volvía una instalación y ahí estaba el otro concepto de la instalación entonces cuando lo definimos mejor pudimos plantear una cosa como accionismo y uno a canalizar mejor y la gente también empezó a responder mejor porque si tú quieres algo de calidad porque si no aquí estamos acostumbrados creo en Bolivia a ser no sé o sea disculpen pero el bau o algo así o el conart que fue después de los dos primeros conarts que fueron muy distintos entras y no está terminado y está un artista súper profesional pero no le dieron su espacio porque había un auto parqueado ahí eso le pasó al galo el otro está pintando unas hormiguitas en la pared y sigue todavía aunque ya empezó la cosa pero es grafitero pero no pero el otro está presentando unos cómics así en tarjetitas y eso no entonces de alguna manera tenemos que saber definir cuál es uno cuál es otro o qué elementos tiene de performáticos esta obra o al revés de teatral yo pienso que sí es súper súper necesario más allá de todo lo que es el arte actual y que esté mezclado ¿no? Ale estamos teniendo problemas con tu transmisión no sé si te quieres acercar al router o tal vez salirte y volver a entrar porque estás temblando en algún momento me saldré estoy cerquísima de mi router dale ya en el proceso Diego a mí me gustaría que me comentes ¿tú desde cuándo crees que hay performance teatral en Bolivia? no sé si hay performance teatral en Bolivia bueno como definición tiesa no creo que haya pero digamos un teatro que pretenda derribar digamos el marco escénico ¿no? la línea escénica de cabeza ¿desde cuándo se lo hace? ¿desde cuándo hay teatro fuera de la sala teatral tradicional? uy desde antes de que nazcamos a ver a ver específicamente por ejemplo en Bolivia en los 70 había un teatro campesino súper interesante donde no había en Oruro donde no había escenario ¿no? que podría asociarse un poco al cine indigenista de San Ginés pero con comunidades campesinas y no filmadas sino haciendo actuaciones rituales en su comunidad a ver si ahí es la porquería de Tigo oye por favor no hables mal Tigo es una porquería Diego está comentándome déjame terminar con Diego dime Diego no esa es la respuesta a esa cuestión específica ¿no? y eso es lo que yo puedo comentar pero seguro que ha habido de hecho el hecho de que aquí no haya tantos escenarios y se haya venido haciendo pues lleva a pensar que más allá de ese ejemplo puntual que yo puedo decir el ingreso a las salas y a los espacios teatrales es tardío acá ¿no? y es limitado porque hay pocos este hay unas preguntas y voy a leer dos Pablo Dodoxon dice no es un problema de definición sino de dónde surge la pregunta y dice también ¿es posible que las ansias de definición surja de una necesidad de legitimación? también pero en eso yo no coincido porque ¿quién quién está suficientemente legitimado en este país como para tener una plusvalía sobre esto? ¿quién gaga dinero de esto? pero es que estás poniéndote poniéndole un límite a la problemática como si la problemática fuese nacional y la problemática la hemos heredado es una problemática comprada de afuera y la problemática una vez que entiendes que es comprada de afuera tiene que ver con lo que te acaban de mencionar y con un sistema de mercado es decir por ejemplo ¿qué pasa con el teatro? cuando surge el happening en medio del hippieismo qué sé yo ok esa gente que el living theater por ejemplo en Estados Unidos quería desmarcarse del mercado y una vez que dicen ah ok esto es happening ya puedes recibir subvenciones obviamente necesitaban subvenciones empieza todo empieza a a volver a encaminar ese intento de salirse del sistema y del sistema de mercado además todo rapidito lo reencamina para poder ofrecerlo para poder seguir alimentando la maquinita es exactamente lo mismo que estamos pasando ahora con la pandemia ok ha habido gente que ha dicho fantástico ahora es cuando se cae el sistema ahora es cuando vamos a dejar de tener tanta emisión de carbono bla 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 lo que está pasando ahorita con la pandemia es que todas las medidas siguientes y el impulso siguiente es para para que esto se reactive esto se tiene que reactivar una vez que pasamos por la instancia soñadora exactamente como el happening de ok podemos salir del sistema podríamos ahora es cuando el siguiente impulso es ahora es cuando tenemos que reactivar el sistema tenemos que echar a andar esta maquinita mercantil de la que vivimos y no conseguimos pensar afuera de eso ok pasa eso con el happening claramente es un ejemplo claro dentro del teatro pasa eso con 20 mil formas que quieren desmarcarse y terminan desmarcándose o sea que es the artist is present the artist is present les dice todo lo que ustedes están diciendo es decir esta persona entra a una caja Marina Abramo Vignovic la madre del performance así se hace llamar ella luego hay otra la abuela la abuela la abuela por favor entra pone barditas alrededor suyo para ella sentarse y esperar que la gente se acerque hay iluminación hay vestuario hay personaje hay una acción ok es una acción que no tiene un guión A B C D E F pero hay un guión preestablecido para mí eso cumple con toda la norma del teatro y la teatralidad luego se dice por la historicidad de esta persona es teatro digo es performance ella se presenta en una caja blanca pero qué pasa exactamente después que viene Bob Wilson una persona que es sello del teatro norteamericano y le dice Marina estás lista para hacer una obra conmigo y Marina dice sí y hacen la obra Abramo Vignovic y ella no dice no por qué que performance que y ella se supone que lo que hace sobre el escenario es performar ella hace performance en medio de una obra absolutamente teatral de Bob Wilson y no tiene ningún problema ninguno de los dos Dorado quiere responder eso al respecto comentar algo al respecto Ale pensó que no se trata de tener problema o no de accionar con una persona que hace teatro en primer lugar hay que tomar el contexto de ese trabajo de Marina Abramo Vignovic ¿me escuchan? porque me sale una cosa ya hay que tomar el contexto porque Marina en ese momento ya pasó su etapa performática original de donde nacieron todos sus trabajos y se hizo famosa digamos una vez que terminó con Ulay y entró en esta depresión y se volvió empezó a hacer escenografía para teatro empezó a hacer escenografía para incluso que se llaman shows de moda y cosas así y después de todo ese backup hace esta presentación en el MoMA que lo haya hecho al principio porque ella está usando esa su fama de performer star ¿por qué? por todo su bagaje no sería lo mismo que yo me vaya a sentar a ese lugar ¿me entiendes? no habrían 500 personas todos los días tratando de estar conmigo 10 minutos entonces creo que siempre hay que contextualizar la obra pero no dejes de poner en el contexto que ella la ofrece como un performance sí, sí pero estamos hablando de la ética no de la definición nosotros yo la verdad no, no, no para nada estoy de acuerdo no me digas eso porque no hemos empezado una charla de ética hemos empezado una charla de definición sí, pero no te olvides que lo que pasa es que la película esta es vergonzosa ¿no? el documental ese sobre Marina Abramovic que no sé si lo han visto es vergonzoso porque te das cuenta que al tiro que la abuela del performance está totalmente perdida quiere invitar al mago de osa a hacer como una acción con ella el galerista tiene que indicar el camino porque ella está totalmente perdida y al final termina en esta acción en el MoMA que es de alguna que es de alguna forma una celebración para nosotros gente de artes visuales que nos aceptan como gente de performance que nos aceptan en una instancia legitimada como el MoMA pero sin embargo sí se convierte en una payasada pero una payasada a un nivel mainstream y termino vale termino 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 entre la artista y la persona que se siente al frente de ella la cual es difícil de difícil de 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 tener en cuenta de tener cierta seguridad si es que no te sientas en la silla frente a ella y pasas dos días haciendo cola entonces es 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 un mal ejemplo de lo que le ha pasado al performance con el tiempo ojalá hubiéramos entrado a otro ojalá hubiéramos tenido un mejor ejemplo de algo así oye a mí sí me parece que es un problema de ético en el caso de de Marina porque al final de cuentas termina corrompiendo así vendiéndose a un sistema tan precario como ese no sé Ale qué opinas claro totalmente es que por eso repito todo tiene que ver con el backup con todo lo que ha pasado antes porque si no no lo vemos de esta manera o sea es imposible ver el arte contemporáneo en general sin su contexto no y sin su historia entonces yo pienso que sí yo pienso que la payasada de de Marina ese es el performance y que la gente se muera por verla y duerma afuera ese es el performance real ahora no importa si si ella interactúa con diez tipos de teatro y está de acuerdo pero lo llevante ¿no? y con en torno también a lo de la legitimación yo pienso que eso no es lo que se busca por ejemplo ahora yo pienso que las definiciones son importantes para saber en dónde estamos pisando y saber dónde queremos pisar ¿no? y no estoy de acuerdo tampoco con lo del mercado porque el performance yo ahora estoy en unas en un grupo con unos treinta personas que son de toda Latinoamérica y el Caribe tratando de armar una especie de festival ¿no? de performance y justamente vemos eso o sea toda la gente que está ahí en los grupos acciona hace muchos años en sus países y fuera de ellos y ninguno tiene la opción de por ejemplo pedir dinero o ninguno está tiene la capacidad de que alguien venga un mecenas y nos haga el festival y toditos estamos dando vueltas y vueltas en cómo hacer una cosa que en realidad va a seguir siendo under ¿no? Diego no sé si quieres comentar algo es que a mí me sobran ejemplos distintos en Europa pero si no les interesa si dicen que no es mercado que no hay un interés ok o sea porque realmente realmente hay un mercado para lo que es performance en las artes escénicas se han abierto mucho y han valorado mucho los espacios escénicos festivales escénicos hay un circuito grande de festivales de performance en Europa que no si vas a negar lo que estoy diciendo a medio de que lo estoy diciendo ¿para qué lo digo? no en realidad no estoy negando lo que tú estás diciendo estoy negando lo que está en mi cabeza pero es que puedo ceder la palabra no tengo ningún problema no no estoy negando lo tuyo no no trato de aportar datos ahora lo descripto por la Ale lo entiendo y lo vivo digo lo veo tengo amistades que están en problemas porque no encuentran espacios para el performance y de repente en Colombia por ejemplo yo he estado en un encuentro organizado desde las escénicas a las que terminaban apareciendo personas sumándose era un encuentro de experimentación que se iba a un laboratorio digamos que se abría a personas de performance y me parece muy bien que se nutra ahí si es que no hay otros espacios es fantástico porque me parece que hay hay puntos en común y las escénicas digo tengo varios ejemplos en Europa tengo ejemplos en Latinoamérica se abren totalmente a ok es performance fantástico ven si hay menos espacios para el teatro en Latinoamérica para el performance en Latinoamérica que para la danza que para el teatro me parece que hay que sumar ¿no ve? es un poco lo que ha pasado en el festival de Santa Cruz y que me parece grandioso y ahí me interesaba generar un dialoguito extra el festival de Santa Cruz por ejemplo de ser festival de teatro llamarse festival de teatro se abre a que y empiezan a programar danza me parecía natural que el siguiente paso sea ok empecemos a hablar de artes escénicas expandidas cuando hablas de artes escénicas expandidas eso te permite incluir en vez de generar delimitaciones y qué sé yo te permite incluir y por eso pero esto abriendo digamos presionando un pelito más esta apertura de repente estamos en el contexto en el que el festival de teatro de Santa Cruz de la Sierra que incluso tiene un corte un pelito clásico incluye a Jan Marusich ¿no? eso es una muestra así botoncito chiquitito de algo que está absolutamente extendido en Europa festival de Avignon bienal de Venecia la bienal escénica bienal de teatro la parte bienal de teatro de Venecia incluyen artes del cuerpo quizá hay que decirle ya artes del cuerpo de todas las formas posibles que pueden meter ópera al lado de Jan Marusich no tienen problema no tienen problema pero sí ha habido un momento de conflicto en el que en el que ha habido gente que ha tenido que abrir brecha Bois por ejemplo en Alemania ¿qué mierda es eso? ¿estás haciendo política? ¿estás haciendo arte siquiera? ¿te metemos en un museo? ¿te metemos en un manicomio? ¿no? cosa que está fantástica que suceda desde las artes ¿no? y luego terminan diciendo ok eso era performance esta obra es performance y esta otra es escultura y esta otra es instalación no era Bois Rodrigo claro pero pienso que es verdad pero no se puede comparar los siglos de historia de Europa con Latinoamérica y tiene que seguir un camino para que eso tenga fuerza y sea una cosa que sea comprendida desde desde los conceptos más arraigados más fuertes no no se puede saltar épocas ya Latinoamérica ha venido saltando épocas por las influencias que nos llegaban de Europa y de otras partes entonces pienso que ese es el problema primero no pienso que estamos hablando de excluir obras que sean teatrales o que se yo a un festival de performance por ejemplo pienso que primero se tiene que entender bien para que luego esa conjunción esa unión sea realmente válida y sea importante como tú dices si existen gente yo he estado hablando con Regina José Galindo en una entrevista que ella es maravillosa y ella ha logrado está logrando vivir de su arte por ejemplo que es el performance ella empezó como poesía por ejemplo ¿no? es poeta pero ella es una ¿no? y hay así poquita gente regada entonces para tener esa posibilidad de hacer artes unidas y de poder involucrar unos en otros creo que primero tenemos que entender los conceptos básicos y manejarlos también manejarlos a nivel de repente yo soy músico y quiero abrirme a lo performático o a lo teatral con la música pero no es que yo lleve mi saxofón y empiece a tocar en un festival de teatro entonces ¿cómo entendemos eso y cómo partimos para empezar a hacer un camino propio de Latinoamérica de Bolivia de Cochabamba o de nosotros como artistas en ese sentido ¿me entiendes? Entiendo el interés académico ¿no? Entiendo el interés académico pero una vez que entras dentro de una cuestión académica no puedes reinventar la pólvora es decir no podemos dejar de decir que ya las artes se están mezclando ahora a nivel pedagógico en relación con el público sí se puede establecer ok para favorecer al público por ese objetivo puntual entiendo totalmente que ok me interesa que vayamos a una concepción clásica en la que haya un purismo total ok puede ser de beneficio puntual para un objetivo ahora para una charla real sobre las artes para el objetivo del hacer artístico no sé ahí yo pondría una abriría mucho más la discusión de lo que es un objetivo puntual a diferencia de cuánto me beneficia a mí como artista empezar a decir no yo voy a hacer teatro documental no es decir no creo que tenga que ver con lo académico para nada no es académico o sea el performance ¿no? pero y tampoco creo que sea para yo poder decir como artista voy a hacer este un performance ritualista no sino que para que yo sepa manejar los conceptos para mí para luego que se vea en la obra esa estructura que lleva esa fuerza y esa esa calidad digamos ¿no? no es solamente para encasillarnos en una cosa tenemos que entender el fondo para poder manejarlo ¿no? a ver Ramiro quería decir algo por favor Ramiro sí 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 mira este hay una cosa que siempre se olvida y es que el performance viene del arte contemporáneo es decir forma parte del desarrollo del arte contemporáneo quizá la diferencia que hay entre las pocas diferencias que hay entre el teatro digamos contemporáneo no el clásico y el performance es precisamente su origen el performance apareció ya cuando estaba vigente Duchamp o el dadaísmo apareció como acción aún sin nombre quizá Pita Consi fue el que de alguna manera hizo el primer performance de una manera un poco oficial si se quiere ¿no? pero pero yo creo que no hay que olvidar que el arte contemporáneo se caracteriza precisamente por un por un borramiento constante de fronteras y en ese sentido cuando el dadaísmo o fluxos aparecen están hablando justamente de una manera de hacer arte absolutamente multidisciplinaria y en ese sentido aparece el performance aparece el video arte aparece todo lo que conocemos como arte contemporáneo y en ese sentido yo creo que hablar de diferenciar el performance de otro tipo de manifestaciones artísticas incluyendo el teatro es un poco estratégico diríamos ¿no? o sea lo que marca un poco la 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 división entre teatro y performance en principio es claro pero después hay un desarrollo tanto del teatro como del performance que hace que uno tenga que admitir que las definiciones del performance son de carácter funcional estratégico eh útiles en algún sentido ¿no? pero yo creo que el destino que marca el origen del arte contemporáneo para el performance es lo que marca un cierto destino que lo diferencia del teatro ¿no? pero en última instancia cuando uno ve ¿cuál sería ese destino diferenciado? y es justamente el carácter estratégico que tiene lo que decía por ejemplo ¿cuál sería la estrategia distinta? por ejemplo cuando dice Alejandra de que para determinar ciertos elementos que yo necesito saber en cuanto a sus posibilidades yo necesito saber hasta cierto punto que es el performance sin que está no es una definición es importante remarcar eso sino que el performance tiene cierto ámbito de desarrollo y que tiene que ver digamos con el carácter efímero ¿cuál sería la diferencia? el carácter de riesgo el carácter del concepto que tiene el carácter que hace que su origen sea totalmente natural en cambio el teatro es innovador en cambio en el en el performance es absolutamente natural ese desplazamiento incluso por la música por otros por otras disciplinas es algo absolutamente natural me parece que tienes una idea de teatro porque hay teatro que ahora por eso te pedía que me des ejemplos porque cuando dices natural yo digo eso lo encuentro en el teatro cuando me dices innovador hay teatro que no busca la idea de lo nuevo cuando me dices estrategia ¿cuál sería la estrategia diferente? entonces si llegas a concretar esos ejemplos de repente haya diferencia y puede ser de repente no hay no 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 a ver me parece que en los hechos yo he visto teatro contemporáneo y me cuesta encontrar diferencias con un performance por ejemplo ¿no? lo que me indica es que cuando intentamos no definir sino establecer ciertos parámetros que tiene el performance lo hacemos simplemente con un fin si tú quieres pedagógico pero en absoluto pero estos límites en absoluto son rígidos y no debería ser porque es absolutamente contrario al arte contemporáneo es como si insistiramos en la definición de pintura en la definición de instalación cada vez se van más mezclando estos ámbitos entonces creo que es un contrasentido señalar con demasiada acentuando demasiado estos límites la práctica de los artistas se rige yo creo a partir del desarrollo de una idea de la concepción de una idea la idea es la que define si yo voy a hacer pintura si yo voy a hacer instalación si yo voy a hacer performance por eso está muy ligado al performance por ejemplo a las artes visuales incluso plásticas entonces me gustaría que nos se marcara digamos en sentido categórico estos límites creo que los límites son absolutamente convencionales son estratégicos sobre la base de determinadas funciones que hay dentro de la institución del arte pero no deberíamos tomarnos en serio en el sentido de la acción artística es justo lo que yo venía diciendo solamente que Ramiro lo explica mucho mejor que yo como siempre Ramiro viene a salvar el día este a ver no me digas eso o sea yo venía diciendo lo mismo solamente que Ramiro es más que lo cuente me viene a salvar a mí no a vos este a ver Jorge Luna tienes que comentar nos estamos llenando de preguntas así que vamos empecemos por Jorge Luna ya aló buenas noches me escuchan no sí hola hola sí bueno Alejandra Rodrigo Diego Ramiro buenas noches a mí me parece interesantísimo lo que ha planteado Diego también porque nos nos permite contrastar el de alguna manera el canon o la lectura que se ha construido una narrativa de lectura del performance en Bolivia y me llama la atención que normalmente cuando hablamos de performance lo identificamos como que nace en Bolivia con las acciones artísticas de Roberto Balcarce en los 80's de Diego de Ugalde de Sol Mateo Efraín Artuño etcétera y pero esa construcción narrativa que identifica al performance en Bolivia y le ha hecho una historia de este lado de las artes visuales en general me parece que no he encontrado ejemplos donde hayan invitado a personas del teatro a hacer a estar en las bienales de contextos no sé no tengo no puedo decir que conozco todo el menú que ha habido en contextos pero por ejemplo en las que hace en las que se hacen últimamente en las bienales que hace Héctor Canonge por ejemplo no son bienales son festivales de performance dos o tres ya que he hecho creo que también el lenguaje siempre es más de lo visual así que quiero decir me parece que en qué momento se apropió más el arte visual de la de la práctica de performance y por qué no se ha hecho una lectura del canon desde el teatro por qué por qué Diego no ha habido una publicación como por ejemplo Somos Artistas Bolivianos donde Alejandra y Diego y Rodrigo han generado de alguna manera han creado ellos una lectura de performance y han hecho una selección de obras que identifican como performance en Bolivia donde no se encuentra por ejemplo a un de Baramburo digamos y tú decías no hay en Bolivia ¿por qué será que no ha habido esta misma necesidad de generar archivo bibliografía desde el teatro en Bolivia? Ha habido solamente que somos muy perezoso o sea el teatro es muy perezoso quizá porque ya se escribe y el tiempo es de la escritura se lo termina dedicando a escribir obra cuando haya texto cuando se trata de dramaturgia y hemos pedido además fondos para escribir tanto la historia como hacer recopilaciones de obras y demás no se nos otorgan porque dicen ok si es plata para teatro les vamos a comprar una presentación yo creo que tanto el problema este de llegar a hacer hacer teoría teatral hacer registro escrito historiografía un mapeo etcétera etcétera de muchas cuestiones en relación al teatro son ausencias por ideas en realidad preconcebidas que se tiene del teatro ah el teatro es esto y entonces lo vamos a situar allá así como puede haber muchos preconceptos que perjudican al performance no lo dudo y a varias otras artes ahí coincido con lo que dice Ale por ejemplo de que se necesita comunicar más qué es esto porque no todo el público lo entiende hace falta mayor comunicación y demás pero no solamente no todo el público no todas las personas que tienen una pequeña posición en la que administren recursos como para las artes entienden entonces seguro que hay que hacer todo un trabajo extra para que entiendan y luego quizás son capaces de comprarte una obra por ejemplo o apoyarte una publicación por ejemplo seguro que ahí tenemos que dar pasos extra en un contexto como este y entiendo esa necesidad pues instrumental hay un objetivo muy claro de ok por el momento convengamos aquí por ejemplo entre estas 5 o 8 personas convengamos ya secreto entre Ale, Rodrigo, Ramiro, Diego, Jorge, Carla secreto vamos a decir que es diferente para que nos entiendan y luego después hacemos lo que nos dé la gana ya pero por el momento necesitamos la estrategia vamos a fingir que hay toda una diferencia entre esto y esto y el otro y el otro pero ok puede que algún momento usemos esa diferencia pero cuando nos da la gana la rompemos ah ok ya pero no sé si es instrumental el secreto el pacto entre nosotros ya dale no tengo problema pero es un pacto es un poco lo que decía Ramiro se necesita y también tiene que ver con lo que decías Ale de se necesita estrategias para este momento en relación con el público el teatro también las necesita seguro que el teatro la tiene un poco más fácil porque ha existido teatro costumbrista hace mucho en Bolivia etcétera etcétera entonces seguramente por eso en el teatro no tenemos que hacer una barricada tan fuerte y decir no que sea solamente de teatro costumbrista este festival que sea solamente de teatro documental este festival igual pero yo veo me veo en figuritas cuando presento varias de las cosas que yo hago en escena no sé si decirle teatro en Bolivia porque luego vienen con la pregunta pero eso era teatro y sí entonces entiendo totalmente el factor instrumental el factor estratégico y seguramente yo creo que lo que dice Jorge sí, sí estoy de acuerdo y lo que dice Jorge un poco también tiene que ver con como el performance viene de las artes visuales y las artes contemporáneas siempre han ido de la mano de concepto y teoría ¿no? yo me acuerdo cuando estudié en ARCIS la mitad de mis materias eran teóricas porque tú no solamente tenías que saber la técnica sino que tenías que sustentar tu trabajo con una base teórica así la vayas a decir o no no importa tiene que tener ese sustento yo creo que de ahí viene que por ejemplo sí se haya podido hacer aunque creo que es la única publicación la de performance que gracias a Patiño hemos podido hacer pero que haya un poquito más la motivación porque el teatro como decías Diego viene desde el teatro costumbrista y siempre ha tenido una historia y se ha seguido con esa historia y claro tú presentas una de tus obras yo me acuerdo hace años y la mitad de la gente decía pero ¿qué es esto? ¿no cierto? y no era lo mismo que pasaba con una obra contemporánea porque el contexto no ha dado lugar a que se vaya desarrollando según es más fácil para el artista visual teorizar sobre lo que hace porque tal vez para el teatro por ese pasado que tiene ¿no? no sé ¿qué crees? quisiera hacer una pregunta a Diego si Diego ahora me estaba preguntando ¿por qué no te sentiste convocado alguna vez por los concursos o por las bienales de arte contemporáneo? ¿pudiste haberlo hecho? la única me he sentido como pero no participaste la única que participó no seleccionaron mi obra Ivette Ivette es la única que participó que viene del teatro pero fue porque no seleccionaron mi obra pero yo presenté proyecto un par de veces sería interesante ver pero quería hacer volar el palacio o algo así medio no no era por ejemplo era respirar bajo el agua era muy sencillito seguramente nos tendrían que haber prestado un baño de patiño y ahí había objeción ¿no? o sea no sé hay 20 mil posibles cuestiones ahí pero pero sí me convoca y afuera de Bolivia yo he participado de encuentros de performance de bienales y demás con obras que aquí de repente o sea no presentando una obra específicamente pensada para ese contexto sino que propongo alguna de mis obras y yo les digo yo lo entiendo como performance o como obra performática ah ok dale participa me ha pasado ya varias veces y otra cosita ah es esto de cómo se llama de que las artes visuales provienen de la investigación es cierto que en latinoamérica hay una gran tradición de que las visuales vienen de investigación y las escénicas no y yo siento es una gran falta de las escénicas en Europa es absolutamente distinto no vas a hacer obra si no has tenido una cuestión conceptual investigativa etcétera teórica etcétera etcétera no va a haber la obra para el público quisiera invitarlo a hacer las preguntas del cierre estoy sorprendido creo que sí hemos llegado a un a un lugar a un cierto tipo de acuerdo nebuloso hay un montón de preguntas que en la charla se han ido respondiendo y que han quedado un poco rezagadas y ya no las voy a responder pero así que Rodrigo esa nebulosa yo pienso que forma parte de la posmodernidad así que me parece absolutamente coherente con el régimen de incertidumbre en el que vivimos hay que aprender a vivir en esa turbulencia en esa incertidumbre en esa nebulosa creo que forma parte del presente contemporáneo no está malo después de todo porque te quita esos ámbitos de dogmatismo de rigidez de categorías totalmente convencionales ¿no? Sí y hablando de posmodernidad se dice que una de las características de la posmodernidad se dice es lo consensual pero pero por suerte todavía hay resquicios donde se guarda lo en realidad el disenso lo disensual y no es que se ok a pesar de nuestras diferencias consensuamos sino que gracias a nuestras diferencias disentimos y eso nos permite seguir haciendo lo que hacemos ¿no? Lo que falta tal vez para ir cerrando me parece que lo que faltaría es un mini festival de performance que esté integrado al festival de teatro ¿no? Yo sé que estoy diciendo la contradicción y que no es el propósito y que no es eso a lo que hemos llegado pero sí tal vez debería existir una plataforma que pueda como conducir o dirigir o producir este tipo de obras dentro del festival de teatro o al revés espérame te voy a claro te voy a te voy a contradecir ahí porque el festival de teatro ya se abrió al performance por eso digo que ya sabía que ibas a matarme ahí pero no hemos llegado al otro lado los artistas visuales se integren a este festival pero al otro lado se abrió yo ya conseguí que en Bolivia incluso el festival de escénicas se piense como un festival que incluye performance ahora los espacios de performance se llegaron a concebir como espacios que incluyen lo escénico claro pero a ver un ratito hay una gran diferencia en que digamos los que gestionan los que crean el festival de teatro de Santa Cruz digan abrimos las puertas para que vengan a hacer performance sí pero a ver por qué no más bien lo que yo entiendo que dice el RADA es que se junten estos que hacen performance con estos que hacen teatro y armen una plataforma ¿por qué? porque si nosotros decimos que lo hemos dicho en el primer festival Cimientos y no ha funcionado hemos dicho vengan gente de música gente de teatro gente de danza ¿te acuerdas que tu performance lo hemos tenido que cortar dos días antes porque tú no estabas y la pobre Carmen Collazos no podían hacer que la proyección llegue a su cuerpo y no daba el tamaño y por teléfono entonces ¿ves? otra pieza que hemos tenido es de la Alison que ha hecho una pieza de danza que nosotros la hemos guiado y todo pero ha sido una pieza de danza ¿me entiendes? entonces no se trata de que el festival de teatro diga vengan performers o nosotros digamos vengan teatreros y músicos gente que que organice esto bajo conceptos claros pero juntos ¿no? porque si no va a salir otra otro festival de esos como hablé antes que tienen cómic que tienen un hippie haciendo unos anillos y tiene el performer no sé qué y el teatro ¿no? y no tiene sentido la tica también participada del festival de performance de hecho pero sí es cierto que la obra de la tica que es una actriz tan conocida seguía haciendo respondía mucho a las necesidades y expectativas del performance desde las artes visuales claro pero qué ha pasado con la tica es el claro ejemplo nosotros hacíamos talleres antes meses antes y teníamos un grupo de chicos que donde han salido varios performance o sea lo hemos hablado lo hemos era un grupo súper lindo ¿no? donde no sé veíamos leíamos investigábamos hacíamos acciones todos los sábados y de ahí ha salido ¿no? el trabajo no es que hemos dicho vengan y la tica que hace teatro ha venido y ha presentado su performance ¿no? es que sería Diego más práctico Diego sería más práctico organizar plataformas educativas multidisciplinarias que permitan abrir esas posibilidades y vamos a no nos mandamos a marginarnos del festival pero sí las plataformas multidisciplinarias educativas creo que son bien necesarias a todo nivel a ver a ver varias cosas uno yo no puedo responder a nada de lo dicho porque no organizo ningún festival a veces incluyo pequeñas cositas entonces sí me parece una linda idea ahora si alguna institución que organiza un festival quiere hacer un trabajo de curadoría más conceptual y puede invitar a alguien que provenga de las visuales o no pero en su curadoría tiene una concepción que se abre al performance de manera interesante y no solamente programando un performance me parecería fantástico fantástico lo mismo si es que es alguien de visuales que haga esto o no yo no creo que haya que cerrarse pero que sea así porque no entiendo que haya una forma que es la que es ¿no ve? no me parece que haya las formas cerradas cerrarse en purismos a mí no me interesa pero entiendo los objetivos pedagógicos de cerrar de reforzar tencheras digamos entiendo los objetivos pedagógicos como cuestiones pedagógicas y si se fijan ustedes ahorita precisamente con la propuesta de diseño que tenían que participen primero de una cuestión pedagógica y después lleguen al festival o con lo de las plataformas se nota que hay una necesidad pedagógica de su parte me parece bien hay por suerte plataformas que se están abriendo ya hay posibilidad de presentar proyectos de plataformas yo cuando por ejemplo convoco a plataformas mías digo vengan yo soy de Cénicas pero si alguien tiene un proyecto de performance si alguien tiene un proyecto de danza si alguien tiene un proyecto vengan y yo voy a trabajar con ustedes el proyecto voy a trabajar con ustedes el proyecto y vamos a ver qué es lo que les funciona qué es lo que funciona de sus postulados para que su proyecto sea mejor se convierte en una mejor obra y que sea la obra que sea entonces ahora si se necesita una instancia básica si para ustedes para que ustedes tengan una tranquilidad a la hora de relacionarse con obras y artistas se necesita una instancia en la que pero que sea claro el principio 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 y una concepción bien purista de performance adelante hay que proponerla me parece que tiene un sentido entiendo el sentido estratégico y hay que hacerlo pero no se le puede pedir a las escénicas que lo haga o al festival de escénicas que tenga la preocupación pedagógica que ustedes están encontrando si la tuviera fantástico si no la tiene pues es una necesidad que ahorita están manifestando ustedes hay que resolverla como infelizmente nos hemos acostumbrado en todas las artes en Bolivia si yo tengo realmente esta necesidad hija de voy a tener que romper cabezas hasta lograrla esa es una cosa que nosotros hemos hecho reiteradas ocasiones claro todo todo ajá ya voy a cerrar me están acogotando la verdad es que no llegamos a donde estábamos yendo pero creo que llegamos a un lugar más claro más concreto y más sincero y responsable para todos les agradezco a todos incluyendo a Ramiro y a Jorge que nos han acompañado extemporáneamente así que los invito a despedirse a todos gracias chicos vale ¿quieres despedirte? mil gracias a ti Rada sí me encantó creo que era para más esta conversación y en vivo se pueda hacer otra vez en vivo con cafecito cuando se pueda tomar café en vivo dale Diego ¿quieres despedirte? me despido no mil gracias perdón dime Diego no no mil gracias por la invitación no creo que sea una conversación que tenga que tener fin creo que me parece interesante que sea una conversación en progreso que sea una conversación abierta y que permite que haya posicionamientos diversos de quienes hemos participado y de quienes hayan escuchado me parece eso fundamental para poder seguir con el espíritu de que que a mí me mueve por lo menos y que yo asocio al hacer artístico y mucho más al performance de romper algo de irse de de no quedarse en el cajoncito no quedarse en un marco no quedarse en los límites y tiene mucho que ver con lo que decía Ramiro más bien expandir límites a mí me encanta que las escénicas hayan llegado a encontrar un concepto en el que digo ok aquí puedo respirar con tranquilidad artes escénicas expandidas ya pero no me digas más que eso no me digas qué es por favor artes escénicas pero qué mierda quiere decir que se expande hacia dónde hacia donde mierda sea artes escénicas expandidas creo que eso le hace bien a todas las artes música música expandida por favor entonces me interesan las conversaciones porque a mí me ayudan a abrir encuentro cosas me quedo con cosas bastardeo cosas para seguir abriendo me parece fundamental esa libertad dentro de las artes al menos ya que tenemos tantas restricciones en el mundo que nos rodea y cada vez más mil gracias por la invitación mil gracias Rada Ale Ramiro Jorge Carla etcétera y quienes hayan visto gracias chicos vamos a cerrar adiós adiós cuídense hasta luego chao mañana les chau 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 chau